Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 337 del manga de Black Clover Y si en esta ocasión tenemos un capítulo tremendo ya que finalmente conocemos el destino de Asta y nos encontramos con un segundo Yami así es que más se le puede pedir a Black Clover Yami es tan bueno que necesitamos dos Yamis así es esto si es cine pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este espectacular episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 337 está titulado destino más que nada haciendo referencia al lugar al cual llegó Asta que básicamente se narra en gran parte del episodio pero bueno ya llegaremos ahí Ya que en primera instancia comenzamos el episodio en la base de los Black Bulls donde se nos muestra una escena bastante genial debido a que observamos que los Black Bulls han regresado a la normalidad a pesar de la misión demoníaca que tuvieron anteriormente Es decir vemos a Luke peleando con Magna también observamos a Gauche tratando de leer una carta de Mari además de Charmy ofreciendo comida a todos Ya saben lo normal dentro de un día con los Black Bulls es de esta manera cuando finalmente observamos la llegada de Nach Algo que me encantó es que a pesar de ser el vicecapitán parece que los Black Bulls aún no lo respetan demasiado ya que el mismísimo Magna dice que él es una vergüenza para los toros negros Honestamente yo creo que se enteró de que Nach no ha podido superar sus límites desde hace mucho tiempo y esa es la razón por la que es una vergüenza Pero la verdad es que como había mencionado antes me habría encantado ver mucho más las interacciones de Nach y los Black Bulls creo que habrían sido estupendas Y también algo que me sorprende es el hecho de que Magna esté un poco molesto con Nach ya que directamente a él no lo había insultado como al resto de los Black Bulls ¿Será que Magna está celoso porque Yami y Nach se llevan muy bien ahora que ha regresado a la base? No lo sé déjenme sus teorías en los comentarios Pero bueno ahora sí después de estos momentos agradables finalmente pasamos con la realidad y es que Nach les dice a los Black Bulls que hasta está muerto Esto debido a que ha sufrido una herida mortal además de que posteriormente fue borrado con magia espacial Por lo que bajo esas circunstancias es razonable asumir que está muerto Obviamente las caras de los Black Bulls expresan todo Ellos no pueden creer lo que les acaban de decir ya que como sabemos hasta es una parte muy importante de la orden Y algunos lo describían como el sol de los Black Bulls Así que el hecho de que haya muerto tan rápidamente de un día para otro lo sorprende demasiado Incluso el mismo Magna menciona que si fue y murió solo por su cuenta nunca lo va a perdonar A lo que Nach directamente menciona que la realidad no cambiará sin importar los sentimientos de cualquiera Sin embargo Nach declara que no importa lo que consideren como realidad Ya que para él hasta no está muerto debido a que hasta no ver el cadáver con sus propios ojos no va a poder creerlo A lo que rápidamente Magna sonríe mencionando que es la primera vez que está de acuerdo con él Ya que es imposible que hasta esté muerto Declarando en este punto que van a encontrar a este idiota Y de esta manera todos los Black Bulls completamente motivados gritan que si Pero bueno aquí hay varios aspectos a analizar Y en primera instancia creo que está un poco injustificado la motivación que tienen todos los Black Bulls Es decir a pesar de que si hay una mínima posibilidad de que hasta siga con vida Creo que lo lógico habría sido pensar que hasta está muerto A pesar de que Nach trata de dar algo de esperanza la verdad es que sus fundamentos están completamente cegados Es decir la posibilidad de que hasta esté vivo es prácticamente nula A mi parecer la reacción de Noel, Mimosa y Nero era la más adecuada Ya que ellas vivieron en carne propia lo que había ocurrido Y personalmente me habría gustado más que este golpe durara más en los Black Bulls No decirles no yo creo que está vivo y todos vamos a salvarlo Cuando realmente no tiene ni la más mínima prueba de que esto sea verdad Sabemos que a final de cuentas su fe va a ser recompensada porque hasta si está vivo Pero se me hace un poco ilógico que todos los Black Bulls confíen en esto Obviamente conociendo a hasta sabemos que él jamás se rinde y no podrían asesinarlo Pero el escenario que describió Noel y las demás debió ser muy claro Hasta estaba al borde de la muerte y prácticamente fue borrado con magia espacial Por lo que si las condiciones eran deplorables Pero bueno solo era un punto que quería mencionar Por otro lado dentro de los diseños de los Black Bulls que reaparecen Lo más destacable es que a Henry le ha vuelto a crecer el cabello No como lo tenía antes pero eso si ya no lo tiene corto Además que observamos que Gordon sigue tocándolo Por lo que podríamos deducir que al parecer es necesario que Gordon lo toque Para que pueda contener su maldición Es decir mientras Gordon no esté con Henry Probablemente él no tiene el control que se nos mostró en el reino pica Así que posiblemente Gordon y Henry van a ser una especie de combo Es decir van a pelear juntos Honestamente no me gusta mucho la idea de que tengan que estar pegados para pelear Pero bueno ya veremos como se desarrolla todo esto Por otro lado otra pregunta que me surge aquí es ¿Cómo piensan buscar a Asta? Ya sabemos que la detección de Natch solo es nivel continente Y bueno también le han mencionado que Asta podría estar en otra dimensión Así que no pueden directamente irse a buscar otros continentes Sino que deben cubrir todas las posibilidades Yo supongo que en este punto tendrán que realizar una especie de hechizo de gran alcance Aunque no estoy seguro a quien podrían acudir De primera instancia pienso que la reina bruja con su vasto conocimiento Podría tener un hechizo de localización Por otro lado también recuerdo aquel hechizo del padre de Gordon Con el cual se podía detectar energía demoníaca Así que posiblemente si este hechizo se puede magnificar Y sobre todo enfocar en Asta Probablemente les pueda dar su ubicación Honestamente yo si tenía muchas ganas de que los Black Bulls conocieran el país del sol Así que si llegan a este país se me haría bastante interesante Pero bueno ya veremos que opción toman a final de cuentas Ya que ahora si vamos a lo más interesante del episodio El mismísimo Asta Debido a que observamos como este finalmente despierta Dándose cuenta de que está en un extraño cuarto Para mostrarnos un escenario bastante peculiar Ya que vemos a una especie de Charmy La cual se acerca y confunde muchísimo a Asta Para finalmente servirle algo de té Mencionándonos que es una muñeca que sirve té La verdad es que la similitud con Charmy se me hace bastante curiosa Y me hace pensar que tal vez si esta es una muñeca fabricada con algún tipo de tecnología Tal vez podría ser tecnología enana Y que realmente como habíamos teorizado Los enanos trabajen de alguna manera con el país del sol Y esta sea la razón por la cual en este país Tienen este tipo de tecnología Pero bueno una vez aclarado el caso de la muñeca Ahora si pasamos a presentar al nuevo personaje Entre comillas que encontraremos en el país del sol Digo entre comillas ya que es prácticamente Yami Con algunas ligeras diferencias Como lo es el parche en el ojo El tipo de peinado Y creo que sus pestañas son un poco más largas que las de Yami De ahí en fuera es el mismísimo Yami Pero bueno en este momento observamos como este Yami 2.0 Saluda a Asta preguntándole como está A lo que Asta queda completamente sorprendido Algo a analizar aquí es que al parecer el idioma no ha sido ningún problema Posiblemente porque este personaje también hable el idioma del reino del trébol Como veremos más adelante Él puede conocer prácticamente cualquier cosa Así que tal vez esta cualidad también le haya ayudado a aprender este idioma Es una posibilidad Por otro lado también se nos muestra Que la herida que tenía Asta en el pecho ha sido curada Sorprendiendo muchísimo a Asta Ya que menciona que solo Mimosa podría curar una herida tan grave como esa Y bueno una vez más esto que menciona Asta es para que los Black Bulls se hubieran rendido Y hubieran creído la muerte de Asta Ya que la herida era muy grave Pero bueno el Yami 2.0 aclara que esta herida ha sido curada por uno de sus nakamas Honestamente desde aquí comenzamos ciertas referencias a One Piece La cicatriz, el parche en el ojo, lo de los nakamas Y bueno posteriormente que vamos a conocer Wano La verdad es que estas pequeñas referencias son espectaculares Aunque también quiero aclarar que el país del sol ya estaba planificado desde hace mucho tiempo Ya que sabíamos que era una referencia directa a Japón Pero bueno regresando con lo interesante Yami 2.0 nos dice que uno de sus nakamas tiene la capacidad de curar al mismo nivel que Mimosa La verdad es que esto si es bastante sorprendente De esta manera Asta rápidamente recuerda a Lieb y pregunta acerca de él Diciendo que es una cosita pequeña y negra Pero Yami 2.0 al parecer ya conoce a los demonios Diciendo que de igual manera su nakama lo está curando en ese momento Además de ofrecerle un poco de té Sorprendiendo una vez más a Asta Ya que igualmente se nos confirma que en el país del sol conocen a los demonios Lo que también podría confirmarnos que gran parte de los personajes en el país del sol Podrían tener pactos con ellos De esta manera Asta sigue completamente sorprendido Diciendo que el ki de este tipo no es hostil Y preguntándole quien rayos es Además de si conoce a Charmy Algo que me llama la atención es que a pesar de que a nosotros se nos hace obvio El parecido de este tipo con Yami Hasta ni siquiera lo menciona Es más está más enfocado en la relación que pueda tener este tipo con Charmy Que con Yami Cosa que me sorprende demasiado Pero como ya sabemos en Black Clover Los personajes no notan estos parecidos tan abrumadores De esta manera es el mismo Yami 2.0 Que tiene que decir que a Charmy no la conoce Pero al que si ha conocido desde la infancia Es al mismísimo Yami Es en este momento donde Asta menciona que este es amigo de la infancia de Yami Y que ahora que lo piensa sus ki son un poco similares Como lo mencioné de la apariencia no menciona nada Solo se enfoca en el ki Otra cosa a aclarar es que Asta es el que menciona que son amigos de la infancia Directamente el Yami 2.0 no confirma su relación con Yami Y si me lo preguntan a mi yo creo que ellos dos deberían ser hermanos La verdad es que el parecido es exagerado Como para que simplemente sean amigos de la infancia Pero bueno ya veremos posteriormente Ya que este Yami 2.0 nos dice que la última vez que lo vio fue cuando tenía 13 años Obviamente cuando Yami se perdió en el barco de pesca Preguntándole a Asta si todavía se la pasa sentada en el baño Por lo que si al parecer esta afición de Yami de ir al baño viene desde que era un niño Honestamente no me esperaba menos de él Por otro lado también Yami 2.0 dice que el Yami original tiene una mirada malvada Actúa de forma muy violenta y es bastante hábil con las manos Además de decir que no le gustan los bichos Y si le enseñas uno se pondrá pálido La verdad es que este dato ha sido bastante interesante Ya que creo que todos lo desconocíamos Lo demás es algo que ya sabíamos con respecto a Yami Pero esto de los bichos se me hace muy interesante Me recuerda muchísimo a Vegeta Que de hecho creo que también tiene miedo a los gusanos Así es los grandes guerreros tienen miedos bastante ridículos a veces Pero bueno una vez más el hecho de que este Yami 2.0 Conozca también a Yami Me hace suponer que ellos realmente podrían llegar a ser hermanos De esta manera vemos que Asta dice que no va a mostrarle un bicho a Yami Ya que esto podría hacer que termine muerto Mientras ahora si se nos presenta directamente a la waifu del capítulo Una chica bastante sombría con la mirada de Yami Que tampoco se me haría raro que estuviera relacionado con él de alguna manera La verdad es que tiene el porte de ser una suke hero Pero bueno ya veremos posteriormente cuando se presente Obviamente tal vez si ella no conoce el idioma de Asta Podría haber algunos problemas de comunicación Pero bueno continuando con la historia Hasta finalmente recuerda que la situación en el trébol es terrible Y que tiene que regresar lo antes posible A lo que Yami 2.0 dice que esto no es necesario Ya que en este punto no está en la mejor forma posible Además de que entiende como se siente Ya que le han roto el corazón Y casi es asesinado por la mujer que ama Y el hombre que considera su objetivo alcanzar Diciendo que esto no es un espectáculo bonito de contemplar A lo que Asta queda una vez más sorprendido Diciendo que como es posible que Yami 2.0 sepa todo esto A lo que este nuevo personaje nos confirma Que puede ver todo lo que quiera Señalando su parche en el ojo Además de declarar directamente Asta Que su ojo también le dice Que definitivamente perderá si regresa ahora La verdad es que este ojo es bastante interesante Ya que por lo que podemos ver Como el mismo Yami 2.0 menciona Le puede mostrar todo lo que quiera En un principio le mostró el pasado de Asta Pero al parecer también puede mostrarle el futuro Por lo que si esto podría estarnos indicando Que este poder se relaciona muchísimo con Astaroth Ya que como sabemos este demonio Tiene la capacidad de conocer el pasado, presente y futuro Algo que estaría bastante conectado al ojo de Yami 2.0 Además debido a que sabemos Que estos al parecer tienen conocimiento demoníaco Es bastante probable que un contrato entre Astaroth Yami 2.0 haya sido establecido en el pasado Y bueno directamente este pacto por el ojo Podría ser una referencia directa a la mitología de Odín El cual de igual manera sacrifica uno de sus ojos Para así poder observarlo todo Honestamente esta situación se me hace muy interesante Y el hecho de que podría ser una referencia a la mitología nórdica Me llama muchísimo la atención Por cierto Liz mencionó esta teoría Pero bueno después de esta gran revelación Yami 2.0 le dice a Asta Que de igual manera Él no puede regresar a su reino por sus propios medios Ya que actualmente se encuentra muy lejos del reino del trébol Debido a que está en el país del sol Y él es Ryudo Ryuya El shogun de esta nación Diciéndole a Asta que ha venido hasta aquí Así que justo aquí y justo ahora Vuélvete más fuerte Una referencia directa a justo aquí y justo ahora Supera tus límites Si este tipo no es hermano de Yami Honestamente no sé lo que sea Pero bueno como ya habíamos teorizado Asta ha sido enviado al país del sol Un lugar que tiene todavía muchos misterios por explorar En serio me gustaría que no se desperdicie esta tierra Ya que creo que tiene muchísimas posibilidades Y bueno el potencial que puede alcanzar hasta en este lugar Es bastante grande En primera instancia el mismo capítulo nos da la referencia De que en este país hay gran conocimiento demoníaco Por lo que es bastante posible que Asta pueda tener una mejora En la asimilación gracias al conocimiento de este país Por otro lado sin duda alguna La habilidad con la katana y el kiss Será primordial para la evolución de Asta Algo que me llama la atención Es que Ryuya al parecer cuenta con dos katanas Siendo este su estilo principal de pelea Lo cual podría ayudar también a Asta Ya que como sabemos al tener gran cantidad de espadas Probablemente decida pelear con varias espadas al mismo tiempo Siendo clave para mejorar el estilo de pelea de Asta Y bueno sin duda alguna si pueden potenciarse Tanto su transformación demoníaca Como su habilidad en combate El resultado del power up de Asta va a ser impresionante A pesar de que solo tengan 7 días Supongo que lograrán hacerlo Por otro lado este personaje Ryu do Ryuya La verdad es que plantea muchísimos misterios De primera instancia me pregunto Que tan poderoso será Ya tomando en cuenta que tal vez tenga poderes demoníacos Además de un manejo extraordinario del ki Sinceramente podría posicionarse Como uno de los peleadores más formidables En todo Black Clover Pero ya veremos si a final de cuentas Este decide unirse a la batalla Y también enfrentar a uno de los demonios superiores Cosa que se me haría espectacular Por otro lado el hecho de que tengamos nueva waifu La verdad es que es algo que deseaba ver Muy probablemente esta será compañera de entrenamiento de Asta Pero conforme vea el esfuerzo que este le pone al entrenamiento Posiblemente también caiga rendida a los pies de Asta Como ya es costumbre Efectivamente ella será nueva competencia para Noel y Mimosa Las cosas cada vez se ponen más interesantes Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Alfred Sam Fernando Pérez Fanny Morales Danio Comura Alan Vásquez Kay Brian Ramírez Paola Vasconcelos Juan Pablo Martín Jexus Marcelo Félix El Cobra G Geru Díez Joaquín Jonathan Fernando Rades Lestadal Mora Rux B Brand Vladimir Ordóñez De A13 Alex Kuhn Jorge Herrera Valle Paolix29 J. Daniel Alvarado Carlos Guerrero Adrián Riscovilches Ludwin Romero Alex Gamer Antonio E Rodrigo Lescano Rafael Isla Solís Cabolat24 Racancito XD Yeshu Fuhoshi Luis Rodríguez Autista R Fénix A Mendoza Alejandro Castaneda Y Beca Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós